Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un capítulo más a esta grandísima serie de Pokémon y Harlock. Acordaros que en el capítulo anterior llegamos a la calle Victoria, pero nos dimos cuenta de que el nivel en la calle Victoria era muy alto, ¿vale? Muy alto. Así que he estado leveando bastante fuera de cámara. Tenemos a Goyo al 61, Murciano que me lo he puesto en el equipo al 60, Kerlon al 62, Adriano al 61 y Luis al 62, ¿vale? Como mínimo al 60, que antes teníamos algunos al 59 y la mayoría incluso al 61 y al 62. Santino lo tengo que llevar sí o sí en el equipo porque hay que utilizar fuerza, ya lo vimos, y probablemente también cascada, surf, tenemos a Kerlon. Y Santino tiene incluso creo que golpe roca, así que no debería resultar ningún problema, ¿vale? Y tenemos a Murciano porque en el capítulo anterior creo que nos sacaron un Raichu, creo que fue, y me di cuenta de que un Pokémon tipo eléctrico nos podría poner en muchos apuros, ¿vale? Aunque con Luis podríamos ganarle, pero no sé, no me acabo de fiar, así que me voy a poner a Murciano. Me he quitado a Sigliff del equipo porque no creo que lo acabamos a Valentina, ¿vale? Y está Santino. Y no me la voy a poner, no podremos volver haciendo vuelo rápidamente, pero tampoco está tan lejos. Pero creo que es mucho mejor llevar a Murciano en el equipo porque tiene muchos tipos de ataques que nos pueden venir bien, ¿vale? Tanto el tipo tierra, como el tipo dragón, como el tipo roca, también tiene ataque tipo siniestro, tiene un poquito de todo y creo que eso nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Lo único malo es si nos encontramos algún tipo lucha, ¿vale? Que algún tipo lucha pues sí que habría que ganarle con Kerlon o Murciano. Pero es que un tipo lucha suele tener ataques de tipo roca y nos va a ganar igualmente también a Valentina, me va a dar miedo igualmente sacarlo. Así que si no me sirve para lucha, no me sirve prácticamente para nada. Así que vamos para la calle Victoria, vamos para allá. Acordaros que solo tenemos una vida, en cualquier momento podemos perder. He visto en comentarios que alguno me ha dicho, David y la vida cero, yo no juego con vida cero. Lo dije desde el primer log que hace, en agosto creo que hace un año que empezamos a hacer logs en este canal. Yo no juego con vida cero, una vida es una vida. Si no tienes vidas, ya está, has acabado, has perdido, ¿vale? Si juego yo, me gusta más así, es jugar con una vida menos, pero es lo que hay, ¿de acuerdo? A mí me gusta hacerlo de esta manera. Vale, estamos en la calle Victoria, así que ya tenemos que echarnos por aquí un... vamos allá. Un repelente máximo, ¿de acuerdo? Repelente máximo usado, perfecto. Pues vamos para adelante, chicos. Ya... ya combatimos contra los primeros, creo que fueron dos o tres entrenadores de la calle Victoria. Vale, perfecto. También combatimos contra... ¡No combatimos contra este de aquí! ¡Ajá! Vaya idea, nada mejor para entrenar a mi Stilix que verme las caras contra ti, tu equipo Pokémon. Pues empezamos contra un Stilix, ¿vale? Pokémon a cero tierra, si no recuerdo, o a cero roca. Ahora mismo siempre dudo con Stilix, siempre, pero esto me ha pasado desde... Desde... bueno, desde la segunda generación. Que siempre dudo, siempre me pasa entre Stilix y solo a cero tierra o a cero roca. Evidentemente no podemos ir con Goyo, ¿vale? O sea, no. Y ahora la opción está, yo creo que evidentemente... Podríamos sacar a Murciano, que tiene ataques de tipo tierra, pero casi que me gusta más Kerlon, que al ser tipo agua va a aguantar los ataques también de tipo acero, de tipo tierra, de tipo roca... Todo lo que nos eche prácticamente es Stilix. Lo puede aguantar bastante bien Kerlon. Colmillo hielo, ataque de tipo hielo. Pues menos mal que no hemos sacado a Murciano, porque habría pillado muchísimo. Mega evolución y hacemos Surf. Vale, vamos allá. Creo que era cero tierra, por cierto. Pero bueno, ponédmelo en comentarios. Que a veces uno duda, chicos. Es lo que tiene cuando hay tantos y tantos y tantos Pokémon. Que a veces alguno se te va la cabeza. Vale, vamos a hacerle Surf. Y yo creo que va a caer a la primera, a no ser que tenga robustez, aunque no recuerdo que tenga robustez Stilix. Pues no la tiene y cae bien. Vamos a ver si todos sus Pokémon son de esta temática, cero por el estilo. Goyo al 62, perfecto. Vale, y pues no, un Electro. Todo lo contrario, un Pokémon tipo eléctrico. Pues fijaros que bien que nos va a ir con Murciano en el equipo. La verdad es que ya os dije que la idea es acabar la calle Victoria al nivel 65. Así que si la empezamos al 62, está bien. Vale, Electro al nivel 56. Pues está bastante bajo. Capítulo anterior nos enfrentamos a un Pokémon al 60. Vale, tierra viva con Murciano. Debería caer, yo creo que a la primera. Esperemos que sí. Vale, digo esperemos que sí porque Electro, muchos lo sabéis, tiene explosión. Y como haga explosión, nos puede explotar a Murciano y perder. Vale, Kangaskhan, Pokémon tipo normal. Ya no tenemos ningún Pokémon tipo lucha. De acuerdo, no tenemos ya ninguno tipo lucha. Y eso nos hace que nos fastidemos un poquito. Pero sí que tenemos a Kerlon, de acuerdo, que es un grandísimo Pokémon y además tiene el Onda Certera que puede hacer mucho daño. No le voy a tirar el Onda Certera por si acaso. Aunque quiero leer un momento la habilidad que tiene Kerlon cuando Mega Evoluciona, porque es muy distinta, ¿vale? Cuando Mega Evoluciona tiene Mega Disparador. Aumenta la potencia de algunos movimientos de pulsos y auras, ¿vale? Pulsos y auras. Y nosotros tenemos... Vale, y nosotros tenemos la Onda Certera que es... No sé yo si tendría como pulso o aura. Hidrocañón yo creo que sí, pero vamos a hacerle un Surf. Y si eso, después le hacemos el Hidrocañón. Vale, Surf al Kangaskhan. Mitad de vida, hace enfado, ¿vale? La verdad es que esto nos va a molestar un poquito. No demasiado, no demasiado. Bien, bien, bien por Kerlon. Bien por Kerlon, un Surf. Y ganamos a Kangaskhan. Vale, bien, no hace falta volver, ¿vale? Yo creo que con la poquita vida que nos han quitado a Kerlon y además que es el Pokémon que tenemos a más nivel. Yo creo que no es necesario que volvamos. Santino a 50 que nos va a hacer falta tener al Pokémon M.O.S. un poquito subido por si acaso. Vale, o sea, ya está bien. Y creo que en el capítulo anterior fuimos por aquí, usamos Golpe Roca. Y ya está, ¿no chicos? No hicimos nada más. Por aquí no se podía subir y hacer Surf o algo por el estilo. Parece que no. No. Vale, este entrenador nos lo saltamos. Quiero que nos lo saltamos cuando vinimos por aquí. Ya combatimos contra este de aquí de tipo lucha. Y ya llegamos a una salida. Vale, tenemos un puente, hay una cascada y hay un entrenador. Montañero o algo por el estilo. Bueno, vamos a luchar, venga, va. ¿Para qué estamos si no es para jugarnos hasta la liga Pokémon? Para un viaje en solitario solo se necesita ir cargado de curiosidad. Vale. Vamos a combatir contra este Mochi, Mochilero Nacho que nos desafía. Solo tiene un Pokémon, estará al 60. Axorus. Axorus, no se andan con tonterías por aquí. No se andan con tonterías, chicos. Un Axorus al 58 por suerte. Va a estar duro, ¿eh? Voy a hacerle un golpe cuerpo. Vale, buena baza de Axorus. Nos ha quitado muy poco. Golpe cuerpo, a ver si lo paralizamos. Podríamos tener un Axorus nosotros, ¿vale? Esa evolución, la última evolución de Axie. Un Pokémon que fue la primera vida que perdimos. Le hemos quitado un montón con golpe cuerpo. Buena baza otra vez. Y vamos a ganar súper fácil a este Axorus. Que no ha hecho enfado, garra dragón y nada por el estilo. O incluso me esperaba algún ataque de tipo lucha. Pues no, muy fácilmente. Hemos ganado a Axorus, cosa que pues mola mucho, la verdad. Vale, y ganamos al Mochilero Nacho. Vale, tenemos al equipo un poquito, un poquito tocado, ¿vale? Sobre todo lo que es a Goyo, ¿vale? Goyo está un poquito tocado. Así que voy a poner a Adriano el primero. Pero no me mola, ¿vale? O sea, no me mola nada ir con dos Pokémon tocados. Vamos a lanzar un pelín más, solo. Y un Pokémon salvaje que entra volando y quiere combatir contra nosotros. Es un Firo que no debería darnos problemas. Es más, yo creo que podríamos huir. Aquí está el 57, ¿eh? Vale, podemos huir de Firo. Bien, tranquilidad. Tranquilidad, huimos de Firo tranquilamente. Vale, seguimos. Hay roquitas. ¡Y per poción en la roca! Gracias. Gracias. Pensad que tenemos ya bastantes pociones y que todas las podemos usar en la calle Victoria porque en la liga Pokémon podemos comprar y restaurar a todos, ¿de acuerdo? Y esto es en todos los blogs, siempre lo hemos hecho así. En la liga Pokémon cambia un poquito la historia de las curaciones. Y sí que podemos comprar y usar restaurar a todos, ¿de acuerdo? Así que bien, 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 bien. Por aquí habrá algo escondido. ¿Utilizado todo repelente? Sí. Vale, podemos volver a la cueva. Seguimos y tenemos lo que parece ser una entrenadora de tipo lucha o al menos lo parece por cómo va vestida. ¿Y qué tenemos para ganar a lucha? Eso me gustaría a mí saber. No tenemos gran cosa para ganar a lucha, eh. Todo hay que decirlo. Eh, Kerlon quizás es que no tenemos nada para ganar a lucha, chicos. Eh, nos lo va a poner difícil, eh. Nos lo va a poner difícil esta entrenadora. Vamos a luchar contra ella porque hay que luchar contra todos. O sea, tenemos que jugar. A eso le llamo yo rebosar coraje. Pues vamos allá. Zoro, por favor, dame fuerzas. Solo tiene un Pokémon y es Medicham. Pues me gusta. Me gusta porque Medicham no es lo mejorcito de tipo lucha. Es buen Pokémon, pero no es lo mejor de tipo lucha. Vamos a empezar por un Tierra Viva porque tengo puesta la tabla Terrax que potencia los movimientos de tipo Tierra. Y le quitamos media vida. Me gusta. ¡Uh, puño de hielo! No, por favor. ¡No, por favor! No me lo creo. No me creo que uno de los peores Pokémon contra los que nos hemos enfrentado en esta liga, en esta calle Victoria, porque no hemos llegado a la liga, nos ha ganado el lock. Bueno, nos ha hecho perder el lock, perdón. Terrible, chicos. Terrible, terrible, terrible haber perdido, haber perdido de esta manera el lock. O sea, contra un Medicham con puño hielo, de verdad. Y nos ha ganado de un solo puño hielo. Es lo que tiene ir con un Pokémon con dos debilidades. No es bueno ir con un Pokémon con dos debilidades nunca, jamás. Y lo acabamos de comprobar a las malas, chicos. Pues aquí se acaba el lock. Vale, aquí se va a acabar el lock. Voy a poner seguramente una imagen para alargarlo hasta el minuto 20. Para no haceros spoiler con el tiempo, porque si veis que ha durado 10 minutos, que es lo que llevamos de vídeo, pues os vais a pensar. Vais a saber que hemos perdido, así que lo voy a alargar. En fin, el siguiente lock. El siguiente lock, si todo va bien, si todo va como va planeado, va a ser un random lock. O eso quizás lo puedo cambiar, pero seguro que va a ser de Pokémon blanco y negro. Una edición que aún no hemos jugado. Vale, es la edición que va antes de Pokémon X ahí, que voy a jugar en emulador. Con lo cual podremos ir rápido a veces, como hemos hecho en el Esmeralda y en el Oro. Y nada, chicos, gracias a todos, de verdad, por haberme apoyado en esta serie. Sinceramente, no me esperaba a perder hoy. Bueno, podíamos perder hoy, ¿vale? Podíamos perder hoy, pero no así, o sea, no de esta manera, no de esta manera, ¿vale? No perder de esta manera, o sea, ha sido muy cruel, ha sido muy cruel y muy doloroso. Está muy bien haber llegado hasta la calle Victoria en un hardlock, o sea, no es fácil, ¿vale? Un hardlock muchas veces, la mayoría de veces se pierde, pero es la primera vez que pierdo un hardlock porque ya ganamos el anterior, ¿vale? De Pokémon Oro, ganamos incluso un random lock de Esmeralda. Y me duele, me duele haber perdido este. Pero bueno, son cosas que pasan. Apoyarme más que nunca porque este es el último episodio con un pedazo de like, ¿de acuerdo, chicos? Ponerme en comentarios igualmente qué os parece mi idea de jugarlo en Pokémon blanco y negro, ¿de acuerdo, chicos? Y qué categoría, yo lo más, seguro, seguro, seguro que va a ser random, o sea, va a ser random lock seguro, pero podemos jugar ahí si solo hacerlo random lock, si hacerlo vida lock, si hacerlo otra vez dual type. No creo que hagamos porque fue una locura ya, ya haremos otra vez dual type, ¿vale? La revancha en platino va a ser el dual type que haremos ya quizás en otro lock, pero el siguiente yo creo que es random lock blanco y negro. Me apetece muchísimo, llevo el último mes pensando y preparando eso y quizás tardo unos días en dejarlo todo listo, ¿de acuerdo? Pero espero que la semana que viene empezar con la serie nueva. Mientras tanto, pues haremos algún que otro directo de Pokémon Ultra Luna para seguir teniendo un vídeo directo, un vídeo diario o casi diario de Pokémon. Y en serio, chicos, que me ha dolido una barbaridad. En fin, dejar ese like, gracias por haberme apoyado en esta magnífica serie de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.